Bueno amigos, continuamos con el recorrido de la entrada de San Diego el Petén Aquí vamos ya a otro lugar Bonito Aquí falta de entrar donde está el centro pues Porque ahorita es la entrada, no se miran muchas comerciantes ni nada de eso Pues más adelante vamos a ver Lo bonito que tiene Petén Lo interior Ya nos estamos acercando Y... Ahí estamos Ya... Aquí hay muchos tumbulos, miro por reserva Muchos? Muchos tumbulos hay por aquí Como está el centro para la carretera Ajá Para prevenir accidentes Ah, vale Aquí hay otro tumbulo, no paran los tumbulos Aquí tienen grandes fincas la gente va a usted Grandes fincas tienen aquí Vienen de todo Y de todo Ganados Gallinos Cochitos De todo Había en aquella finca que íbamos atrás para que había un... Yo puro hipopótamo ¿Vos vi lo que estaban ahí? Saber que era Saber que era Saber que era pero tenía cabal un... Un coche No le vi pero... En un... Así como en un... Ah, un hipopótamo Ajá, estaba ahí bajo el agua El cabal yo lo vi y que era un hipopótamo Aquí es el centro de San Diego Aquí es el centro de San Diego Aquí es el centro de San Diego dice El Petén La Libertad Petén Está bonita aquí usted Ahí ahorita sí se miran bastantes cosas, ve Como ya es el centro aquí ya nos encontramos Más poblados, más... Hay más comerciantes Y todo eso va Aquí al fondo es la iglesia Allá atrás se mira todavía el lago Miren amigos Hasta donde todavía se mira el lago Ah Apenita lo pude lograr enfocar pero... ¿Se mira ahí? Sí se mira pero poquito A ver si se puede ver aquí lo vamos a enfocar Allá al fondo se mira, ve Gran lago amigos Es una iglesia Sí Aquí es la entrada donde vamos a... A dejar los animalitos Ah pero no se mira tan arruinada la calle tío No, está bonita Hay terracerías que... No, aquí está bonita Acá y así va toda Ajá, está bonita Pero le piensan poner asfalto y bueno No, no Así la dejaron de... Así la dejaron de... Ah Esto va para un montón de... Ya que hay para mi... Parcelas No, está bonita Y aquí hace... Cuántos minutos para adentro estamos? Estamos como 15 o 20 minutos Aquí hace 20 minutos estamos Oye Pero si el animalito cayó con su destino Sí pues Ya en las últimas estamos entonces Ah A pesar de que vamos Pues Ahí estamos Ya a punto de... De llegar a... Al destino de las vaquitas Para que ellas se relajen Para que ellas coman y tomen agua Ya les tienen preparado todo Solo es cuestión de mojarlas Y... Que ellas... Y... Vayan a comer pasto Y a tomar sus aguitas Porque vienen cansadas Y... Porque hay unas que sí se venían cayendo Nos vimos... Este... Cada parada que hacíamos en un lugar Nos teníamos que bajar para poder... Levantarlas Porque a veces echaban y pues... Y... No se tienen que echar pues Porque si no... Le va a caer otra encima O... Las demás la van a patear Y pues... Eh... Se puede morir Y no queremos eso Nuestra misión es... Completar el... El viaje Y llevarlas Así como dije anteriormente Así como las montamos bien Así las tenemos que bajar Sanas y salvas Pues... Y no como... No queremos que ninguno se muera Queremos que lleguen bien Y aquí vamos a quebrar a... A la derecha Para bajar... Otra vez Ahí está Ahí está Bueno amigos... Ya llegamos a nuestro destino Ahora... Ya... Es... Cuestión de bajar Ya ahorita estoy... Están aquí... Eh... Ya listas para bajar Ya pueden observar Miren... Miren... Cómo van a bajar Están todas contentas Porque... Ja... Cuidado ahí pido... Cuidado ahí pido... Cuidado ahí pido... Todas para allá... Ahorita están contentas... De que... Ni hayan donde están... Aquí en esta... En esta... En ese cuadro de bloque... Hicieron ahí... Este... Es para meter el agua... Ahí hay agua... Para darle a las vaquitas... Allá es el... Donde ellas se meten... Para ir a comer... O para... Cuando van a montarlas... A un camión... Va... Ahí nuestro amigo Pío... Ya... Está... Va a cerrar todo... Miren... Como tienen ellas... Estuvo aquí... Desde el largo viejo... Que tuvieron... Ahorita ya están... Frescas... Porque... Llegaron a un... Eh... Como le dijeran... A un nuevo hogar... Donde... Están mejores... Tienen un campo libre... Eh... Con buen pasto... Aquí el pasto siempre se mantiene... Húmedo... Porque... Este... A un costado... Por ahí al fondo... O por allá... No sé si estoy mal... Este... Queda... Eh... Un gran lago... Entonces todo eso... Provoca humedad... Y pues... Hace que esto... No tenga una rasequedad... ¿Verdad? Entonces... Todo esto... Ahorita se mira así... Algo verde... Porque... Por ese motivo... ¿Verdad? A comparación de que hemos visto... Otros potreros que están... Más... Por tijera... Más... Más secos... Entonces... Eh... Es por el... Es por la diferencia... Entonces... Allá hay lugares donde no hay agua... Pero cuando se dice a llover como invierno... ¡Ja! Créanme que... Se pone re verdesísimo... Se mira bonito... Pero ya cuando llega el verano... Ya las cosas cambian... Ya es diferente... Eh... El... El calor... Hace que... No de mucho... Monte Verde... Va... Y pues... Eh... Antes de que... Ellas llegaran aquí... A... A... Su nuevo hogar... Las estaban marcando... En todo alrededor del camión... En toda esta fila de aquí... Porque meterse ahí... Donde ellas estaban... Era peli... Y... Y... Dije tiene agua... Ya le eché agua... Ya... La envió el guacal... Donde tenía el... ¿Esto ya le eché agua? Ah... Jeje... Había la envió el guacal... Donde... Donde estaba el líquido... Para... Marcarlas... Aquel hierro que lleva él... Es... La marca de las iniciales... Del nombre de él... Para que las vacas... Estén identificadas... Con... Un nuevo dueño... Y la vaquita... Entonces... La envió el plato... Le quemó la... La boca... Y... Pues ahí están... Los animalitos... Sanos y salvos... Gracias a Dios... Llegó todo... En orden... Ya tienen su gran espacio... Para... Que ellas vayan a... Correr... Sus... Pastos... En... 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 Cuba... Creo que es la que está allá... Al fondo... Miren amigos... La que se encuentra allá... Ve... Creo que es Cuba... Si no estoy mal... O... Lo cual que... Eh... Como les dijera... Ellas tienen comida... Hay que preocuparse... El potrero está bonito... Está amplio... Y pues... Ellas van a poder adaptarse... A su nuevo hogar... Ella también al fondo... Miren... El potrero está verde... Y... Pues... No es un potrero malo... Es un potrero que está lleno de... Mucha vegetación verde... Y ya se imaginan aquí cuando llega el... El... El invierno... Verdad... Se pone todo verde... Y... Y ahorita que estamos en verano... Y... Se mira verde... No tanto que se diga... Pero bien... A comparación que... Como les dije... A comparación que había en otros montes... Otros... Perdón... Otros potreros... Eh... No... No estuviera sido... No... Pero aquí... Llegaron las vaquitas... A Petén... Dele agua... Dele que como... Está quemando la boca... Pues... Llegaron las vaquitas... A Petén... Y ahí están... Allá vemos... Las primeras... Gear... Que se están... Vendiendo... Ahí... La que va en medio... Es una Gear... Y así... Y así... Y así... Ahorita están comiendo... Calidad... O sea... En todo el viaje no me han comido... Porque... Era imposible darle comida... Así... Las vaquitas... Entre... Este gran camión va... Porque... Se le da comida... Y se hace un rabatijo... Entonces... Eh... Y van a tener problemas... Porque... Se van a amontonar... Y una se van a caer... Y... Y luego así... Cuesta levantarlas... Porque... Hay una amontonadera... Traíamos 20... Vaquitas... Y ahí están entonces... Todo bien... Esta vaquita que ustedes ven aquí... Cuando nomás llegó... Entró el camión... Salió a ver... Como quien dice... Eh... Vamos a recibir a los invitados... Va de rodear el... El camión estaba esta vaquita... Feliz... Porque... Me habían llegado unas vacas... Y miren como... Ellas están ahorita comiendo... Ya cuando ellas les de sed... Ya se van a asomar a esta... Esta fosa... Donde ahí tienen agua... Ya para allá va... Y pues... Ahí estamos... Bueno amigos... Ya les vamos a dejar... Aquí el video... Y pues... Nos vemos... En el próximo video... Y pues... Gracias a Dios... Que las vaquitas llegaron... Sanas y salvas... Nos vemos... En el siguiente video... Hasta la próxima...